Por otra parte, las preocupantes cifras del aumento del consumo de drogas en el país llevaron a un debate de control político en el Senado. Legisladores insistieron en una política integral para contrarrestar este fenómeno y sugirieron que se adelanten campañas de prevención en colegios y universidades. Colombia se volvió un país consumidor de sustancias psicoactivas, el consumo de marihuana se ha duplicado en los últimos años y la cocaína es la droga más usada por los universitarios. En Colombia más de medio millón de personas pueden tener hoy un consumo problemático de sustancias psicoactivas ilícitas. Actualmente en Colombia hay 209 mil hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, una cifra que para algunos senadores atribuyen a una ineficaz política antidrogas durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos. Pablo Escobar era un pobre pelele en su época a lo que estamos hoy. Hoy es un paraíso de la coca y de los narcotraficantes, pequeños, medianos, grandes. Para el senador Gustavo Bolívar, Colombia fracasó en su lucha contra las drogas. Aseguró que al plan Colombia se le invirtieron 131 mil millones de dólares y no fue efectivo. En vez de perseguir a las bandas criminales, estamos persiguiendo al estudiante, al consumidor y nos estamos gastando una millonada de plata dispersando los esfuerzos de la policía y del ejército en perseguir a quien no hay que perseguir. Para otros senadores, en la lucha contra el narcotráfico se deben aplicar métodos que en el pasado dieron frutos, como la sustitución de cultivos. Aquí se requiere una política integral, como la que aplicó el Plan Colombia, que no solamente tenía expresión aérea, sino que también tenía erradicación manual, también tenía sustitución de cultivos, también tenía acción social. Durante el debate, el gobierno presentó la Ruta Futuro, una estrategia integral contra las drogas puesta en marcha por el presidente Iván Duque para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas.